hola nena hola que te paso? ah? te golpeas un dedo te golpeas un dedo? a la madre te duele? si te duele mucho? si la madre como esta su nena usted? pues bien usted que estoy con esa pena mira la hora que ando estoy aquí con ella como yo andaba en el río lavando cuando yo vine de río cuando vine de río con un gran dolor aquí se le dejó el dedo miren lo traje para acá con la marita y me dijo ella que que ella no está así solo se cortó lo que ella de una vez tiene tres trazos el dedo y me dijo ella que le tengo que sacar una emergencia porque la niña no va a aguantar ahorita porque ella le metió anestesia y ella por eso no siente mucho el dolor pero ella dice que al pasar la fuerza de anestesia le baja el dolor y yo por eso quiero venir con usted si no me hace un gran favor de llevármelo ella sacármelo así al centro de salud porque en una sanatoria me cobran caro yo no tengo dinero ay y yo quiero que aunque sea el centro de salud lo que voy a llevar a ver que me dicen si me lo van a operar lo que le van a hacer yo ahora venía con usted aunque sea debajo el agua porque la verdad que no hay como si pues y como fue que se cortó por pelar un poco como mi patojo bajar un poco como nosotros vendemos coco y que si ella agarró un poco de plano como no ninguno lo vio donde quería pelar un su poco donde ella se pasó trayendo el dedo con el manchete si y se hizo una granjadura aquí miren le llegó al hueso le llegó al hueso le llegó al hueso le dijo la señor maric se le llegó al hueso no puedo hacer nada con ella solamente a un hospital hay que sacarlo sí pues está bueno le voy a hacer el favor de llevarla vamos nena ok amigos y pues si alguien desea colaborar aquí con ¿cómo se llama usted señorito? Roselia doña Roselia si Roselia ah ok usted es doña Roselia y la nena se llama Suseli Suseli ok entonces pues ella me estaba pidiendo que la llevara al centro de salud pero el centro de salud pues no es tan efectivo si apenas atienden durante el día ahora a esta hora a la noche este pues ahorita ya vean ya las nueve y media de la noche entonces pues vamos a ver que hacemos ahorita con ella y pues siempre les estamos comunicando va en caso de que quieran ayudar aquí a la nena pues mi número es el 50496020 ella pues vino ahorita a esta hora de la noche a pedir ayuda pues porque son personas de bajos recursos y no tienen dinero para poder cubrir los gastos ahorita la nena pues la ven tranquila pero es porque una una enfermera de acá le puso anestesia va usted si es cierto puso anestesia ajá entonces eso es lo que le está ayudando y nosotros pues vamos a hacer aquí el favor de llevarla y hacerle el chequeo ahí con el traumatólogo a ver que tal aunque ahorita a esta hora de la noche va a estar complicado porque no creo que haya traumatólogo entonces pues nos vamos nos vamos bajo la lluvia llegamos ya caeron las chicas las más pilas las que si responden a toda hora yo una llamada estaba con una amiga así le digo disculpate tengo que dejarlo pero tengo una emergencia ya ni le dije si fue pero si llegamos llegamos miren amigos está lloviendo recio miren ok venimos aquí la traemos a este este sanatorio muchos porque ahorita público no hay y la nena casi se volaba el dedo vamos a entrar a las emergencias bien no trae suéter usted ya aquí le traigo suéter no no debería ponerle suéter entremos entremos ya abrieron entremos que ya abrieron miren la merci con que andamos con mis pantuzas es que ya estaba acostado ya estaba acostado bueno amigos pues está dura la situación yo si no lo vi yo si no lo vi que ya no llegue a tiempo como ella carga un montón de trapos amarrados en el dedo y en el brazo y las manos se le envolvieron como cinco trapos de carga entonces yo no se lo quise descender porque con la sangre ajá porque no le paraba la sangre pero yo lo que alcancé a ver yo sé si tiene bastante sangre en uno de ellos porque es como blanco y se le miraba ahí pero yo la herida es que la mamá explicó que estaba pelando un poco y el machete que va le cortó desde aquí hasta acá ay dios y le llegó al hueso ay 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 y trae macheteado al hueso también pero la herida fue aquí como en el medio del dedo ah no es si se mira mi dedo ajá entonces allá hay una enfermera y le puso anestesia por eso es de que la nena venía algo tranquila ajá le puso anestesia pero no la pueden tratar porque no tiene el equipo necesario exacto imagínate que haya tocado el hueso ya es serio ahorita vamos a ver que solo que no nos dejaron traer si solo a la mamá dejaron entrar ahorita ajá vamos a esperar amigos está bien pues ya le hicieron un chequeo a la nena ahorita el doctor nos va a explicar si que estábamos aquí afuera esperando para ver que nos decían si pero nos vamos a juntar muchos allá está la noche yo voy a esperar aquí ahorita dice que solo nos vamos a ir ay bueno está bien no hay problemas aquí hola hola como antes antes como antes antes les comento la nena traía una gran herida cortante producto de un objeto pues corto contundente que en este caso su machete van a echar un corte en hizo que no ya tiene una gran herida si si por el mismo modo que presenta te trae una gran herida señor la herida fue a las 4 la tarde y mi hija la hora que la trajo entonces perdió bastante sangre en ese punto a las 9 de la noche entonces fue 5 horas 5 horas aproximadamente que la herida pasa perdiendo o sea que costoso y curable entonces no tiene fractura no tiene fractura el problema ahora es el pequeño problema ahora es el hecho de que no de ver cómo se me responde el dedo ahorita porque el dedo está inflamado y tiene dolor pues no tiene movilidad se puede ver cómo me responden los siguientes días y ver si recupera movilidad porque si no hay que operarla definitivamente no con fractura sino hacerle una tendorrafia que es eso reconstruir los tendones para que ella pueda recobrar este movimiento, recobrar el movimiento del polar y por consiguiente hacer pinzas hacer este movimiento que son todos los movimientos chinos de la mano entonces si ella no logra recuperar ese movimiento si hay que operarla ahorita definitivamente ya se le dejó no hay fractura todo está muy bien pero con ella si definitivamente la tienen que tener el día domingo el día domingo la vuelvo a estar yo acá la vuelvo a ver pero el antibiótico medicamentos para el dolor mañana por la mañana tiene que ir a ponerle la antitetánica al centro de salud porque pongo un corte con metal pues hay riesgo de que se infecte con la inteta tiene que ir mañana se pueden poner acá con nosotros pero tiene un costo de 200 tx ya depende de usted si esta de acuerdo o no pero tome así que a veces no pierde pues la función del dedo queda inmóvil es lo que hay inmóvil es lo que hay bien es tratar la paciente podría solo hacer esto como tengo yo el dedo yo no lo puedo mover yo no lo puedo mover yo no lo puedo mover que tal como esta cómo es el movimiento el dedo y ahorita se puede ir para casa si definitivamente muchas gracias o sea el esperó bastante tiempo si demasiado bien pero bueno Ahorita no siente nada Pero si siente la gana ¿Cuánto tiempo le duro? A la anestesia Pues costó que le agarrara el dedo Porque no lo vieron Todo, se fue todo el borde Desde aquí hasta aquí Se fue casi todo esto A cada Tiene una gran herida No le dio al hueso Si se tocaba al hueso al momento de pasar la luz Pero Estaba sanando la sangre Y casualmente le dio a los vasitos importantes del dedo Si puedo Yo tenía un montón de sangre Yo también me fui a lavar Que ya tiene todavía ahí Una piernita Un medicamento fuerte para dolor Por la edad Únicamente No se lo puede poner más Un poco de tramador porque la voy a bloquear Completamente Tampoco Un otro más fuerte Por el hecho de que no De que está chiquita Sí pues ¿Cuántos años tiene? Nueve años Nueve años Entonces pasamos a la recepción A pagar Sí Voy a cancelar Les espero ver el día domingo Por la mañana O por la tarde No es necesario que la niña Se enayunas Entonces Tráiganla Para evaluarle Y ver qué pensé en cuánto es un dedito Si no ha recobrado movilidad Definitivamente Sí señora Hay que operar Hay que operar La niña Pues ahorita Al menos por el día de hoy No va a tener movilidad Por el hecho de que el dedo esté inflonado O sea tiene dolor Se va a recobrar La idea es que ella recobre La flexión Y la extensión del dedo Porque si no Entonces el dedo No tiene función O sea solo está Estático No puede hacer No puede Ella quiere agarrarlo Y ella no va a poder No va a poder Muy bien Bueno amigos Está lloviendo recio Perdonen que vamos a terminar De grabar aquí Entre el carro Pero miren cómo está El comprobante Ahí se ve Ajá Está lloviendo recio Entonces se gastaron Mira Merce 1095 1095 ajá Y pues la Este dinero Yo se lo voy a pagar De mi dinero Oye doña Rosabra Ajá Rosabra dijo que se llamaba Roselia Ah Roselia Sí Ok Ella es la mamá Mire pues doña Roselia Yo si le voy a encargar De que sea más responsable Con sus hijos De toda el arma blanca Guárdenla bien guardada No lo tengan ahí A la mano de los niños Sí Porque la irresponsabilidad De un padre Le puede costar la vida A un niño Sí Entre niños se matan Ajá Imagínese que su hija Se hubiera volado De una vez la mano Que hubiera hecho usted Sí Y por qué piensa Que hubiera pasado eso Por irresponsable Va Entonces Pues ahí usted Si agarra el consejo O no Pero Mi consejo Para ustedes es No sean No sean padres Inresponsables Las armas blancas No se dejan Al alcance De los niños Porque le puede costar La vida a uno De sus hijos Entonces mire Aquí está el medicamento Dejaron todo este medicamento Mira Mira Mers Este Con todo el medicamento Consulta Y un rayo Y un rayo X Que se le hizo Ahí lo tiene ella ¿Ves? Ajá Ese es Ahí rayo X Entonces Gracias a Dios Pues la niña No sufrió Una quebradura De hueso ¿Vale? El hueso Está intacto Más sin embargo Sus tendones Si fueron cortados En el rayo X Pues está Está limpio el hueso Y lo que estaba Explicando el doctor Que Esperemos de que no Pierda la movilidad Del dedo En caso de ser así Pues va a requerir De una operación Ajá Y yo la traje acá Pues Con el consentimiento Mío Porque en el En el centro de salud Pues no la van a atender ¿Verdad? Imagínate si apenas Si atienden de día Mucho menos de noche Y la nena Estaba tirando Demasiada sangre Y ya ve Que desde las 4 de la tarde La nena está cortada Casi media noche Entonces Ahí discúlpeme Doña Rosaura Que yo sea muy directo Le entrego el medicamento Para su niña Y ahí disculpe Que sea muy directo Pero si necesito Que usted sea Una madre Y le diga a su esposo Que sean padres Responsables Y no irresponsables Porque la nena La nena se cortó Hasta a las 4 de la tarde Y usted llegó Buscando ayuda A las 9 de la noche Casi a las 5 Va Imagínate Usted le dijo Al doctor A las 4 Yo a las 5 Le dije a él Pero de igual forma Para las 9 de la noche Es una gran responsabilidad ¿Sí o no? Sí Entonces Pues ahí disculpe Que no sea tan directo Pero creo que hay cosas Que sí debemos de mejorarlas Entonces pues Ahí van anotados Los medicamentos Y los horarios En cual les tiene que dar La medicina Oye Ajá Entonces Para todos los suscriptores Muchas gracias Por ver el videito Y si alguien desea apoyar Pues lo puede hacer Por medio de Los números de teléfono Que aparecen En cada descripción De los videos Ya que ella tiene que venir ¿Qué? El domingo otra vez Ajá Y mañana tiene que irle A poner la inyección Contra el tétano Porque fue El hierro Lo que Mañana en el centro de salud Usted solo busque su pasaje Y en el centro de salud Se la ponen día gratis Pero sí tiene que venir temprano Sí porque acá tiene un precio De 200 ¿Qué sale? 200 exhales Vale 200 exhales Lo voy a traer El centro de salud Entonces ya ahorita Pues ya les pagué La cantidad de 1.095 Casi 1.100 va Ajá Y pues ahorita Pues les toca a ellos A ver qué Bueno entonces A medianoche Andamos nosotros aquí Aquí está la hora Las 23 con 29 Así que nos despedimos Y nos vemos En un próximo video Así es amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!